Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Espero que estéis genial el día de hoy. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir obtener la insignia de Lobo Nivel 3. Vale, antes de todo te recuerdo unirte a mi servidor de Discord que estará en la descripción, te invito. También seguirme en mis redes sociales que estarán también en descripción. Y bueno, me tengo que cambiar de cuenta para enseñaros cómo se consigue ya que en el vídeo anterior os enseñé cómo obtener esta insignia que es la de Lobo o la de Vampiro Nivel 3. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a mi otra cuenta. Bueno, ya estamos en esta cuenta, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cómo se obtiene ya que en la otra he conseguido esto. Esto le damos aquí, he conseguido la otra insignia de Vampiro. Número 3 le damos aquí. Bueno, yo no quiero trabajar pues. Vamos por aquí. La típica frase de... Si necesitan suscribirse a mi canal de YouTube. Vamos por aquí. Se nos mete rápidamente. ¿Te imaginas que no? Voy a poner aquí. Os invito a suscribir a mi canal. Os invito a suscribir a mi canal. Os invito a suscribir a mi canal. Vamos por aquí. Vale, no sé si me van a dar tres insignias de golpe. O solo estas. Le damos aquí, ¿vale? A ver qué misión nos da. Sí, me parece que huele. Criatura. Somos hombre lobo, sí. Sí, vale, perfecto. La segunda. Nos dan... Creo que las tres... Que las tres de golpe, ¿no? Tres. Nos dan tres insignias de golpe, creo yo. Veis, le damos aquí. No. Yo creía que sí que nos daban de golpe las tres. O eso... No. Bueno, aquí Vampiro 2. Vale, y la de lobo, ¿dónde está? No me aparece porque creo que ya me la han dado. No, está aquí. Así que bueno, vamos a ver qué nos piden aquí. Creo que vamos también a ver la tienda que hay. Bueno, lo mismo que lo otro, ¿no? Lo único exclusivo que hay es este coche. Lo demás me parece lo mismo. Pero bueno, vamos a ver dónde... Dónde el vampiro. Vamos por aquí. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Le damos... Cuidado, cuidado. Que no me... Reconozcan, pues. Ah, tenemos que coger cositas de esta, ¿no? Sí. Vamos. Perdón que se me lave un poquito, ¿vale? Vamos por aquí. Ay, se me olvidó, pone. Os invito a suscribirse a mi canal de YouTube. El deuda y... Bueno, vamos a ver. Nos dan 150, ¿no? Fichas. Pero... Con esto nos vamos a... Comprar nuestro primer regalo, aunque... Aunque es lo mismo de todos los años, ¿no? Bueno, esto... Como siempre... Está bogeado. O es que ya lo tengo de otros años. Ah, no, no, no. No está bogeado. Se me bogeó a mí. Vamos a comprar... Este fondo, aunque no lo vaya a utilizar. Y vamos a comprar también esto. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, compártelo y suscríbete. Chau, chau, chau.